Solo hace falta creer y que se caiga el mundo Solo hace falta sentir hasta quedarnos mudos Ya no hace falta decirnos nada Si me lo cuentas con la mirada Donde sea que estés yo te guardo un café Que nos haga recordar Que como agua de mar somos la ola que suena al chocar Llámalo casualidad pero esto se convierte en un hogar Nuestro hogar En las paredes quedarán nuestros nombres En los rincones sonarán nuestras voces Y el resto son historias por contar Explotamos de emoción hasta quedarnos sin aliento Perdiendo noción de todo, de cómo pasaba el tiempo Sírvame otra ronda más Ya no importa el que dirán Nadie apaga nuestro foco Hoy al fin estamos todos Jóvenes como la noche que nos vengan a parar Nadie apaga nuestro foco Ella mañana empieza todo Ya mañana empieza todo Que como agua del mar somos la ola que suena al chocar Llamado casualidad pero esto se convierte en un hogar En las paredes que darán nuestros nombres En los rincones sonarán nuestras voces Y el resto son historias por contar Y el resto son historias por contar Que como agua del mar somos la ola que suena al chocar Llamado casualidad pero esto se convierte en un hogar En las paredes que darán nuestros nombres En los rincones sonarán nuestras voces Y el resto son historias por contar Y el resto son historias por contar Y el resto son historias por contar